hey hola peña que tal si si que semos peligrosos y estamos en de rari 2.0 a la espera del vrc de ea que también es jode masters pero va con un real engine aunque tiene buena pinta y parece que se va a ver bien si no siempre quedará de rari no lo estáis viendo no sé por qué estoy en vr no se ve el menú antes si se veía creo desafío diario vale me estoy metiendo en un desafío diario con un citroën c4 rally y vamos a probar el volante camnus c5 una vuelta de prueba he tenido que estirar la pantalla que aquí parece que se me haya estirado a mí es muy estrecho este coche tengo el freno de mano en el espacio vale es una buena opción si no tienes freno de mano para la izquierda 2 se abre 50 la dureza y tal del volante las tengo 4 30 derecha 3 50 sigue a la derecha para izquierda 2 largas le metió una mejora en vr guapo la asfalto aquí derecha 4 larga sobre badén se cierra 3 sobre rasante para izquierda 5 se cierra me mato para derecha 4 extra larga 30 izquierda 4 larga y recorta derecha 4 he puesto el open xr tío y va mejor en vr que antes de 70 derecha 5 se cierra 3 que guapo tío o nada a ver en el vídeo voy a hacer dos cosas al estoy jugando en vr luego voy a jugar en normal para que veáis el volante con sus lucecitas que sí que funciona en normal pero en vr parece que no pero yo me divierto mucho más en vr vamos a darle con el open manta aquí ya en serio lo he puesto suave aún así el volante está durito en este juego está durito vuelve al centro tiene sus cosas se me acaba de caer algo en la cabeza anda tengo un gancho aquí pegado ahora veis la pantalla hasta este punto no veis la pantalla verdad es una putada el fob no sé si hay alguna manera de mover el fob esta es la separación correcta en vr se te acomoda vale freno de mano espacio del teclado que lo tengo debajo 3 2 1 dale saco ahora en vr me lo deja guapo no sé en qué marcha voy voy matando el coche ahí voy que poquito le he dado le podríamos poner menos grado pero bueno no tiene tiene bloqueo suave el juego es que tiene bastante grados en manta todo en rojo no lo tengo dificultad normal para derecha 4 se cierra salto sobre rasante se abre para rasante e izquierda 4 se cierra 3 muy larga no ataje sobre cruce y derecha 6 sobre rasante muy larga para izquierda 4 pues no me veo que vaya tan mal para ir en rojo tío pero como hable la cago como se nota que es largo el coche y se va de atrás para derecha circo muy larga se cierra sigue al centro sobre rasante y no atajes derecha 4 si abre uf como las rocas y izquierda 4 largas cierra 3 sobre cruce 50 no está girando eeee es embrague tío en vez de frenar podríamos picar embrague Está difícil, ¿eh? A ver, es desafío, ¿no? Normal que salga en rojo, ¿no será? No es mi dificultad, ¿no? Claro, es un desafío mundial aquí Es raro que salga en verde, ¿no? ¡Uh, uh, uh! No me paso ¡Y a tope! No hay más marchas ¡Uy! ¡Uh! ¡Uf! Ni tan mal Que no se ve que Dios mío El freno de mano Este es muy raro ¿Cómo dices? Dios mío Cómo se cruza el manta, tú Guau, el agua No he visto nada, tío Qué cabrón Y parecía que se giraba Qué buen efecto el agua, ¿eh? Oye, había parabrisas aquí ¿No está en automático o algo? ¿Para brisas, tío? Pues hay que limpiarlo, cabrón Ahora miramos el control El parabrisas tiene que haber Muy larga, se cierra Recurta 3 Para derecha 4 Sobre rasante 40 Derecha 6 Sobre rasante Para izquierda 5 Se abre Sigue al centro Sobre rasante 80 Inquierda 6 Derecha 6 Muy larga Paraleta Y paramos Bien hecho Eh, tiene que haber un parabrisas Yo creo que lo pondría en algún lado Ahora lo vamos a mirar Qué guapo, tío Me noto los pedales un poco alejados Pero por arriba Tengo que tirar bien la cabeza para atrás O taparé la cámara Bueno El 1.3 Ni tan mal Había como 10.000 O no sé Cuántos hay O sea, Rally Cross Y lloviendo A tope Es una locura Sin frenos de mano Un poquito zigzag Tío, que no puede ir más lento Guau Paro eso No hay que lo quite Esa es la vuelta comodín Por aquí no A ver, es muy corto ¿Pero dónde es? ¿En serio? ¿Esto es esta vuelta? Qué locurón, eh Freno de mano Sí o sí O sea, es por aquí Freno de mano hice Vuelta comodín Que va, tío Es que he hecho un Rally Cross Vale, ya está, tío Que me estoy volviendo loco Poco a poco Poco a poco Así es que yo me veía muy salido, eh, Paco Cómo tengo el cuello, tío Cómo tengo el cuello ¿El ruido de dónde te queda el puto cuello? Venga, va 5 4 3 2 1 Dale 50 Izquierda 5 Este coche aquí tiene que ser muy manejable Tiene que escucharlo, arcopito Pilot Y veo claro a la marcha que voy Que suelo suyo Para la derecha 6 Muy larga Izquierda 4 Para la izquierda 6 Para la derecha 4 50 Sobre la salta Izquierda 3 Se cierra Para la derecha 4 100 Izquierda 2 Extra larga Se abre Y se cierra para la derecha 4 Larga Para la izquierda 2 Sigue a la derecha 20 Izquierda 6 Muy divertido La asfalto aquí Se cierra Se abre larga 80 Izquierda 5 Extra larga Para la derecha 4 Para la izquierda 2 Se cierra Ojo Derecha 2 Se cierra Izquierda 2 Sigue a la izquierda 100 Super rasante Derecha 6 Larga 150 Claro que en verde No va a salir aquí nada Recorta para la izquierda 6 Para la derecha 5 Larga Como peto el motor 50 Izquierda 4 Se cierra Para la derecha 6 Larga Se abre 60 Izquierda 4 Larga Recorta mucho Para la derecha 4 Larga Se abre 30 Derecha 4 Estrecha Para la izquierda 4 Derecha 5 Recorta mucho Para la izquierda 4 Larga 50 Derecha 2 Larga 60 Uuuh Paco Mierda Iba guapo eh Izquierda 2 Larga Para la derecha 2 Extra Larga 30 Ojo Izquierda 5 Larga Se cierra 3 30 Derecha 6 Larga Iba guapo Mira Me ha pegado un tramo en verde Ahí va Me ha pegado un tramo en verde Entonces Es el nivel normal En serio El que tengo yo en el juego O el nivel que le ponen a la prueba En 1400 Uy Tirando para abajo eh Chaval Quería ver el menú Ahora lo pongo Modo pantalla Pero claro El micro lo tengo pegado a las gafas O sea Voy a poner algo Y no me vais a oír Lo que he corrido Hace un momentín Pues ha sido esto Esto no Que está en curso eh Carrera Carrera Desafío diario He hecho este He hecho este He hecho este Este Está el coche roto Coche roto Y no me llega para arreglarlo Ahora tampoco Coche Roto Coche que no tengo Este es el que Acabamos de hacer Vamos a hacer este A ver si puedo Coche dañado Pero bueno Hay más Uff Esto no Uff El alpine este Uff O el Fiat ¿En serio corren lo mismo? Prefiero este Fiat Vale Y nada Pues no se me oye Vale Prueba Motor 1 A ver si quedo por la mitad ¿No? Nueva Zelanda 3 2 1 Dale 30 Izquierda 4 Se cierra Para derecha 5 Para izquierda 4 Para derecha 2 Larga Se abre Para derecha 6 Sobre rasante Para izquierda 1 Larga Se cierra Para derecha 2 Se abre Sobre rasante Izquierda 4 Se cierra 2 4 3 2 1 Dale 60 Sobre rasante Para derecha 4 Larga Se cierra Para Sigue la izquierda Sobre rasante Ojo 30 Derecha 5 Larga Se cierra 3 Sobre rasante 60 Sobre puente estrecho Derecha 4 Para izquierda 5 Sobre rasante Muy larga Se cierra Se abre para derecha 6 Sobre rasante 30 30 Izquierda 5 30 Derecha 5 Se cierra 3 Larga Para izquierda 4 Sobre rasante 30 Derecha 4 Larga Sobre rasante Para izquierda 5 Sobre baden Para salto 30 Sobre badenes Y rasante larga 30 Izquierda 5 Para derecha 5 Larga Se cierra Para izquierda 5 Sobre rasante Para derecha 5 Y recta izquierda 60 Recta Sobre posible salto 100 100 Escuadra derecha Asfalto 30 Izquierda 5 Sobre rasante Para derecha 4 Se abre sobre rasante Para izquierda 3 Se cierra 2 Para derecha 2 Larga Para izquierda 3 Larga Larga Sobre rasante Para derecha 4 Larga Para izquierda 6 Se abre sobre posible salto Para recta derecha 30 Izquierda 5 Extra Larga Sobre rasante Y recta por paso Y gran salto 200 Y gran salto Y gran salto